¡Vamos! 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 Y de nuevo, en valentía, tú me debes escuchar. Y de mañana, me he levantado, obera chao, obera chao, obera chao, 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 esta mañana, me he levantado. Y de nuevo, en valentía, tú me debes escuchar. Y de nuevo, en valentía, tú me debes escuchar. Gracias por ver el video. Y de nuevo, en valentía, tú me debes escuchar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.